...a la par en esta rueda de prensa. Se está celebrando en la Diputación Provincial de Córdoba el tercer congreso del Camino Mosárabe, que discurre también por el término municipal de Hinojosa del Duque. Y ahora nos detenemos justamente aquí para poner en valor un producto agroalimentario, como es el queso, el queso artesanal, el queso hecho con las manos del hombre y mujer de nuestra provincia. También en esta celebración de la segunda feria del queso de los pedroches, que tendrá lugar el 15, el 16 y el 17 de marzo del 2024. Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, en un bien y en un interés común, siempre intentando empujar para que el desarrollo de nuestros pueblos y para que las oportunidades en nuestra provincia sean cada vez mejores y mayores. ¿Y qué pretendemos? Desde Iprodeco, desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico. Generar oportunidades, generar nuevas maneras para que a la gente de nuestros pueblos les vaya mejor. Y en resumen, y a una de las obsesiones del Gobierno de la Diputación, que nuestra gente se pueda quedar a vivir en nuestros pueblos y que nuestros jóvenes tengan oportunidades de futuro en nuestros pueblos. Queremos que el talento, en cualquiera de sus ámbitos, también en el artesanal, se quede en nuestras localidades y generen riqueza en nuestro territorio. Donde se podrán degustar más de 200 variedades de queso, donde podremos estar hablando en torno a 35 queserías presentes. En el caso de la provincia de Córdoba tendremos queserías de los pedroches, propiamente del lugar donde se está celebrando, y de la subbética y que también vendrán variedades y quesos de otros lugares de Andalucía y de otras comunidades autónomas hermanas. Apoyamos desde la Diputación Provincial de Córdoba el sector lácteo. Conocemos sus dificultades y por ello también me detengo en que este impulso, este apoyo, es también un apoyo al sector primario, a los agricultores y también a los ganaderos, con todas las dificultades que están pasando y que sabemos de las carencias que están sufriendo. Poner en valor los productos artesanales, poner en valor la ganadería, poner en valor el sector lácteo, poner en valor los quesos que se producen, es al fin y al cabo poner en valor esos hombres y mujeres que residen, que habitan y que mantienen vivos nuestros pueblos. Esta es una nueva oportunidad para Córdoba. Lo hacíamos hace pocas fechas con el aceite de oliva, con esa marca promocional Córdoba Virgen Extra. Tenemos referencias importantes en lugares cercanos, como puede ser el jamón de los pedroches, también con esa denominación de origen, y creo que es importante, alcalde, trabajar en esa marca del queso de Córdoba, del queso de Andalucía, pero del queso de Córdoba. Que nos una, que nos identifique y que nos dé un valor añadido. ¿Para qué? Para que desde la Diputación Provincial de Córdoba, para que desde el Gobierno de la Diputación de Córdoba, seamos capaces de trasladarlo y de llevarlo a los mejores escaparates, no solamente nacionales, sino también del mundo. Está muy bien, y es un reto de este Gobierno de la Diputación, hablar entre nosotros y que conozcamos nuestros productos. Se dice que aquello que no se conoce, no se valora, pero está aún mejor cuando seamos capaces de meter a todo el producto cordobés, a todo el producto agroalimentario y, en este caso, a todos los quesos de la provincia de Córdoba, y sacarlos fuera de nuestras fronteras. Estamos creando sinergias y oportunidades, no solamente con el sector ganadero o el sector artesanal, que creedme que hay maravillas, auténticas obras de arte y quesera en nuestra provincia, sino que también estamos creando sinergias, como digo, con el turismo. Estamos creando sinergias con el turismo gastronómico, la hostelería, los restaurantes de nuestra provincia, también, por ende, los alojamientos. Y algo muy importante, y así termino, antes de dar la palabra a nuestro delegado de Agricultura, con el turismo industrial. Pusimos de manifiesto, y lo hicimos en la presentación de la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se abra una nueva oportunidad para el turismo e industria. Aquel que abre nuestra quesería, aquel que abre nuestra industria, aquel que abre nuestras joyerías, para que el visitante pueda introducirse en los procesos de elaboración, de creación, y coparticipen de las cosas buenas que hacemos en Córdoba. Hay un objetivo claro, que es dar valor al queso. Dar valor al queso y conocer todas las queserías tradicionales. Se ha comentado, por parte del señor delegado, esa relación directa que tiene Hinojosa con el IFAPA. Y, efectivamente, gracias a ella, gracias a esa coordinación que existe entre el pueblo, entre la localidad y el propio centro de IFAPA, se cursan anualmente cursos, valga la redundancia, de queserías tanto para maestros queseros como para maestras queseras. Si hablamos de hace 30 años, había en España 15 queserías. Hoy estamos hablando de más de 130 queserías de España. Y eso es gracias a ese esfuerzo que se ha hecho, como digo, a través del IFAPA, y también gracias a los valores que se han comentado por parte del señor vicepresidente y del señor delegado. Centrar en Hinojosa del Duque, durante los días 15, 16 y 17 de marzo, a todas aquellas personas que quieran visitar Hinojosa y quieren estar presentes en la feria del queso. Con objeto no solo de potenciar este producto que antes se ha comentado, un producto que forma parte de nuestra gastronomía, que es saludable, sino que también conozcan a Hinojosa. De ahí que se hayan preparado y programado una serie de actividades paralelas, como es la visita a la localidad, con distintos talleres dentro del propio centro de quesería para que así puedan asistir. También, lógicamente, visita a la Catedral de la Sierra, al Museo Etnológico, a todo ese compendio de ermitas que tenemos en nuestra localidad y al mismo tiempo satisfaga, como digo, las necesidades culturales y turísticas de todas aquellas personas que nos visitan. Económicamente, creo que puede favorecer, y en eso estamos, porque, si no, lógicamente, este esfuerzo, en este hecho, en esta manifestación, en favor de la economía, difícilmente lo hubiéramos llevado a cabo. Pero estamos convencidos de que no solo a través de las Administraciones, como es Diputación y la Junta de Andalucía, sino todos los pueblos en general de la comarca apoyan directamente esta segunda feria del queso, que, como se ha comentado y como estamos convencidos, va a ser un éxito. Pues asistieron unas 25.000 personas. Esperamos, lógicamente, superar en este año 2024 ese número de visitantes y que, lógicamente, pues pueda disfrutar. Ni que decir tiene que ustedes, los que están aquí, sois los primeros que estáis invitados y que os esperamos. Y, lógicamente, en ese agradecimiento que he hecho en la parte económica, en ese esfuerzo que se hace por parte de las instituciones, espero que cada vez sea mayor, porque ya se ve las dificultades económicas que tenemos en los municipios, en los pueblos. Sobre todo en pueblos como están, digamos, distanciados. Siempre me gusta reseñar que estamos al norte del norte. Estamos olvidados, un poquito desfavorecidos, no solo por las propias comunicaciones de carretera, sino que también estamos un poquito alejados. Y siempre llamamos a las puertas de las instituciones para que, de alguna manera, colabore y ayude económicamente para poder llevar a cabo cualquiera de las actividades, cualquiera de las acciones que organizamos y que programamos. En ese agradecimiento tengo que incluir hoy a COBE, la cooperativa del Valle de los Pedroches, que colabora continuamente con nosotros, no solo en temas de gastronomía, sino en todos los temas y todos los campos que, de alguna manera, se programan a lo largo del año por parte del Ayuntamiento.